Si tienes problemas para recibir el código de verificación de WhatsApp, aquí te muestro cómo solucionarlo. Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Para poder solucionar este problema, los pasos que yo hice fueron los siguientes. Primero, desinstalé la aplicación de WhatsApp para comenzar nuevamente el proceso de solicitar el código de verificación. Una vez desinstalada, la volví a instalar, pero no abrí de inmediato la aplicación, sino que hice esta configuración. Para ello, abrimos el menú de configuración y una vez estemos en el contenido de la configuración, nos dirigimos a la parte inferior y buscamos la opción Aplicaciones. Ingresamos en ella y seleccionaremos la opción llamada Administrar Aplicaciones. Aquí escribiremos la palabra WhatsApp. En el primer resultado de esta búsqueda, ingresaremos en ella. Y ya estando en este contenido, nos dirigimos hacia abajo hasta encontrar la opción de Permisos de la aplicación. Ingresamos a ese menú y nos dirigimos hacia abajo para hacer la siguiente configuración. Entramos en Registro de llamadas y marcamos la casilla Permitir, para que el código de verificación pueda ingresar por medio de una llamada si así lo solicitan. Regresamos al menú anterior e ingresamos al menú SMS y marcamos la casilla Permitir, para que el código pueda llegar por mensaje de SMS. Luego, hecho esto, regresamos al menú anterior y en la parte del medio ingresamos a la opción llamada Ubicación. Aquí nos aseguraremos de tener marcada la casilla Permitir solo con la aplicación en uso y habilitada la opción Usar la ubicación precisa, para que WhatsApp identifique de manera correcta nuestra ubicación. Hecha toda esta configuración, regresamos al inicio de nuestro teléfono y antes de ingresar a WhatsApp para solicitar el código de verificación, deberás verificar que no tengas activas estas opciones. Modo de avión, silenciar, no molestar o tener activo el ahorro de energía en tu teléfono. Si tienes alguna de estas opciones activas, es posible que no recibas el código de verificación por parte de WhatsApp. Ahora, es necesario que reinicies tu teléfono para aplicar los cambios hechos y una vez reinicies, ingresa a la aplicación para solicitar tu código de verificación. Si por alguna razón, hecho esto, no te ha llegado el código de verificación, debes hacer lo siguiente. Ingresa al buscador de Google y escribe Soporte de WhatsApp. En los resultados, ingresamos a este primero y una vez adentro del soporte de WhatsApp, encontramos un formulario solicitándonos los datos del número que queremos verificar e ingresamos esos datos. Hecho esto, en el recuadro final, encontraremos una opción para detallar nuestro problema. Vamos a escribir, no me llega el código de verificación. Después, vamos a dar clic en este botón de color verde llamado Siguiente Paso. Como podemos ver, hay una lista de opciones que nos ofrece el mismo soporte de WhatsApp. Hay dos opciones que es importante que las vean. Es posible que solucionen su problema con estas dos opciones. Si no es así, seleccionamos el botón de Enviar Pregunta, que es referente a que no me llega el código de verificación. Este último método para solucionar el problema de verificación es un poco demorado, ya que la respuesta con nuestro código de verificación nos llegará por correo electrónico que hemos dejado anteriormente registrado. Espero que estos pasos te ayuden a solucionar el problema con el código de verificación de WhatsApp.